bueno llegamos a la última parte en esta última parte lo que voy a hacer es aplicar todo lo que estuvimos viendo esta es la parte del guiso del candombe digamos vamos a aplicar como decía todo lo que estuve explicando de los patrones pasados al piano en la canción de jorge drexler entonces voy a tocarla arriba de la grabación que les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que la escuchen y cuando que encima como les decía es un tema que está buenísimo y tiene muy pocos acordes que son siempre esta cuestión este mixolidia de primero séptimo en la en rey en sol después les pongo bien con el que acordes son y además es un candombe más bien lentón es medio lento entonces está bueno para practicar estos ritmos y no este meterse de entrada con un candombe que vaya a las chapas porque va a ser mucho más dificultoso si dos palabras respecto de esto yo ahora no voy a tocar exactamente como mostré los patrones sino que como todo como toda cocción estos elementos se van a ir modificando un poquito y a medida que vaya tocando la canción ustedes van a ir viendo cómo arrancó con un patrón y después se va modificando y paso a otro y vuelvo y es como más esté libre evidentemente en el piano por más que tenga un montón de posibilidades tampoco puedo tocar clave piano chico y repique al mismo tiempo como si fuera una cuerda de tambores y además hacer melodía y bajos y tocar los acordes por supuesto todo no se puede entonces es como más bien ir tocando un poquito uno un poquito otro otro poquito otro cachito de melodía un poquito de bajos un poquito de un corte que se yo y bueno esas cosas que hacen al oficio vamos entonces con tamborero y 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 No, 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 nadie me sigue pasando Y no, no, nadie me sigue pasando En su mar, es para que sea un vez madrugada Y si sabe que no no, es la vida en la canción ¡Gracias! ¡Gracias! Y así se termina esta clase de candombe. Espero que les haya servido. Cualquier cosa estamos en contacto por el habla virtual y demás canales de comunicación. ¡Nos vemos!